En una época donde ya no quedan misterios sin resolver, en un mundo donde la ciencia lo explica todo, en el sur del planeta todavía existe una ciudad donde todo puede suceder. ¿Vos pensabas que tu ciudad era aburrida? Detrás de cada esquina te espera un misterio. Si te animas a entrar, solo necesitas una guía. Guía de Rosario. Misteriosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!